Usted es mi tutor de tesis. Esto no está nada bien. Igual necesitarás mi firma al terminar tu tesis. Ya sabes dónde encontrarme. Zenech es inofensivo. No estoy segura de que sea tan inofensivo para mí. ¿Y si se ofende y bloquea todo mi doctorado? Espero que no renuncies a tu título por ese tonto. Si no acepto su propuesta, supongo que no tengo otra opción. Sue, el zoológico. Martes, 3 de la tarde. Martes, 3 de la tarde.